A través de una reclamación que realizaron las autoridades competentes de Nariño y el municipio de Ipiales, se desarrolló la reclamación colectiva, siendo Ipiales el único municipio del departamento que hizo el trabajo para dar solución al problema de la implementación de SISBEN 4, en donde asaltaron a Nariño en su buena fe y se lo tomó como prueba piloto para hacer la implementación de la versión 4. El alcalde Ricardo Romero y el gobernador Camilo Romero interpusieron esta reclamación colectiva desde el municipio de Ipiales, el cual fue el único municipio que realizó un trabajo de verificación física en terreno con presidentes de juntas de acción comunal, con personas afectadas, con familias vulnerables que se vieron sacadas de sus programas de beneficio social de subsidios. Nosotros realizamos un paquete técnico como municipio con estas reclamaciones de cada familia, con reclamaciones legales, en donde es notorio el incumplimiento de planeación nacional ante el documento COMPES 3877. Los puntajes de esta nueva metodología SISBEN 4 se verían publicados a partir del año 2020. Sin embargo, en enero de 2018 los vemos publicados y vigentes y esto es un incumplimiento total a la metodología. Como departamento de Nariño nos vimos asaltados en nuestra buena fe, tomamos todos los lineamientos nacionales y el incumplimiento ante la planeación nacional, eso fue notorio. Ellos aceptan el incumplimiento y por lo tanto el 13 de febrero en la gobernación de Nariño nos reunimos alcaldes municipales, administradores de SISBEN, personeros municipales, concejales de otros municipios estuvieron presentes y funcionarias del DNP, funcionarias subdirectoras responsables de las unidades de SISBEN. No supieron dar respuesta a ellas acerca del por qué se toma Nariño como prueba piloto, qué criterios de escogencia tuvieron para elegir a Nariño como el primer departamento de implementar el SISBEN 4. Con el paquete técnico que se radica personalmente en Bogotá, la gestora social, la ingeniera Miriam, lo lleva personalmente, se radica y este documento lo que de verdad hemos logrado es que se suspenda la metodología SISBEN 4 hasta que se cumplan los lineamientos nacionales que sean publicados en el año 2020. Pero no era justo que se tome Nariño como prueba piloto, este fue el resultado de unirse la comunidad con la administración de Ipiales, con el trabajo que hicimos desde la administración de la reclamación colectiva y estos fueron los resultados, se suspenden los nuevos puntajes y quedan vigentes los anteriores. Con corte a diciembre de 2017 se envió la documentación necesaria a Bogotá para que se haga vigente los puntajes anteriores que tenía la comunidad para evitar las dificultades que se venían presentando. La gran noticia es que se suspenderá la versión 4, solicitan a la comunidad ser pacientes para que se normalice la situación en los próximos días.